Proverbios capítulo 3 versos 27 y 28 y nos dice el Señor en su palabra no te niegues a hacer el bien a quien eres debido cuando tuvieras poder para hacerlo no digas a tu prójimo anda y vuelve y mañana quedaré cuando tienes contigo que dale entonces ¿cómo nos responde la Biblia? la palabra de Dios si nosotros vamos a Santiago capítulo 2 versos 15 y 16 tenemos la respuesta dice la Biblia la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versos 15 y 16 y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento